Don Pedro, muchas gracias por vender legal Muchas gracias por ser legales ¿Qué es esa? Mira Muchas gracias Los antioqueños le damos las gracias porque cuando está del lado de la legalidad invierte en Antioquia Comprar o vender chance, rifas, licoros y garrillos legales es invertir en la educación, la salud y el deporte de todo el departamento ¿Y usted de qué lado está? Gracias